Este 28 de abril celebramos el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Una conmemoración que tiene un origen sindical y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, recordar a las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y dos, plantear y reivindicar políticas ambiciosas en materia de prevención de riesgos laborales. Nos encontramos en un escenario post-pandémico donde creíamos que la sociedad estaba blindada ante aspectos como este virus que nos ha atacado por la tecnología y la ciencia y nos hemos dado cuenta de que no, de que somos muy vulnerables. Pero también ha reforzado la necesidad de mantener una mayor relación entre lo que es la salud pública y la salud laboral. Se han reforzado y se han implementado muchas medidas en el ámbito del trabajo que han venido a controlar y a disminuir la incidencia del COVID dentro del ámbito de nuestra sociedad. Por desgracia, la siniestralidad laboral no mejora. Llevamos muchos años donde está estancada y tiene un origen también importante en las reformas laborales que se plantearon en el año 2012 y las medidas de acompañamiento que venían a reducir las cargas administrativas a las empresas, entre comillas, y también a reducir los requisitos de los servicios de prevención. Todo esto ha conllevado que todavía tengamos una gran cantidad de accidentes que estén relacionados con causas básicas, caídas en altura, atrapamientos, golpes. Es decir, no hemos avanzado en elementos claves de materia de seguridad. Es necesario también recordar nuestro déficit en el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Teniendo muchos accidentes, tenemos muy pocas enfermedades profesionales porque no tenemos un sistema que garantice su reconocimiento y también su identificación. Si no se identifica, no se puede evitar que más trabajadores tengan estas enfermedades de carácter profesional. En un momento de recuperación económica, donde se están planteando medidas ambiciosas en sectores estratégicos, algunos de alta siniestralidad, eso tiene que venir paralelamente con medidas ambiciosas para reforzar las políticas de prevención de riesgos laborales y reforzar los recursos públicos para el control de esas condiciones de trabajo y esas condiciones laborales. El trabajo es un derecho, la salud también. El trabajo es un derecho, la salud también.